hola qué tal mi nombre es amalia y hoy os traigo un vídeo que sé que va a ser de mucha utilidad para muchos de vosotros se trata de cómo ahorrar suavizante al poner una secadora yo antes ponía la lavadora echaba suavizante y cuando ponía la secadora me solía oler la ropa muy mal así que decidí de nuevo poner más suavizante a la ropa y la ropa salía bien pero a la hora de utilizar la secadora la ropa se electrificaba y no quedaba con ese olor que nos gusta de suavizante hasta que me dijeron de este truquillo que lo he puesto en marcha lo he puesto en funcionamiento funciona de maravilla y deja la ropa impecable perdonadme la voz es que tengo una llaga en este lado que me ocupa todo el carrillo y mirad si lo tengo hasta inflamado y es una pasada pero bueno vamos a lo que vamos de la secadora es muy fácil y vais a ver que os va a gustar bueno por lo que vamos a necesitar es una esponja yo esta es como la utilicé para probarla era una esponja que tenía en el estropajo por debajo se lo arranque y esta es la que estoy usando esto negro es porque la he utilizado pues con ropa negra también así que simplemente vamos a mojar la esponja la escurrimos un poco con el visto que seguí veis que sigue teniendo agua vale pues eso lo que queremos que tenga una poca de agua y vamos a utilizar nuestro suavizante ahora que al tener mano moja no podía que nos guste esponja y mirad que poca cantidad con eso este bote de suavizante tengo que decir que lleva ya como dos meses y está por aquí bueno la esponja la hacemos así un poco para que se vaya suavizante para abajo y listo y pues a la secadora la ponemos en marcha y listo lo que sí que os voy a decir es que para la ropa clara no utilicéis un suavizante de color porque normalmente tiende a teñir la ropa si ponéis en marcha este este consejo este texto este truquillo dejármelo en comentarios que os ha parecido espero que os haya gustado este vídeo que si ha sido así que le deis al like el like que lo compartáis que si no te suscrito suscrita ya sabéis suscribiros que es gratis y nos vemos en un próximo vídeo adiós